Los amores que he tenido Pasa el tiempo y yo lo vuelvo a recordar Son momentos que he vivido Situaciones imposibles de olvidar Emociones que sentí Porque siempre yo al amor le dije sí Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten cuál ha sido el mejor A todas ellas entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron ave especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual Los amores que he tenido Tan llenado de alegría Tan llenado de alegría mi vivir Son recuerdos, son historias Sentimientos tan bonitos de asumir No se niega una pasión Cuando está comprometido el corazón Mis amores son Mis amores, yo lo sé Son amores que jamás olvidaré No me pregunten No me pregunten cuál ha sido el mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten No me pregunten cuál ha sido el mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron ave especial Y fuimos tal para cual Y fuimos tal para cual No me pregunten cuál ha sido el mejor A todas ellas le entregué el corazón No me pregunten No me pregunten con quién fui más feliz No se los voy a decir, no se los puedo decir No me pregunten cuál ha sido el mejor Es imposible comparar tanto amor Pues todas ellas fueron ave especial Y fuimos tal para cual